Quiero contarles la historia de un país de dictaduras y dictadores, de poderosos y desposeídos, de olvido y esperanza. Que no habrá perdón ni olvido para los asesinos de Calderón. El público comenzó a aplaudir espruendosamente. Que ha caído un hombre, pero se ha levantado una bandera. Con una pistola dorada y abrir fuego en medio del debate, hiriendo a otro diputado. ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! De los jardines, la más bonita por ser morena. Rogando a la juventud, que dirija al pueblo por un sendero positivo. Es el momento de recontar nuestra historia y abrir los ojos para entender el pasado y enfrentar el futuro. Esto es Historia Viva para Jamás Olvidar.